Me tocó sufrir, me tocó llorar, pero ya aprendí Yo vivo mi vida y a nadie le importa si así soy feliz Si despierto celos, envidia y pasiones y algunos amor Que yo sea elegante, sencilla y radiante, pues así soy yo Si estoy mal se ríen, si estoy bien murmuran, ay que puedo hacer Tener contento al mundo me ha sido imposible y ya me cansé Hoy he decidido que antes que cualquiera, primero estoy yo Para que critican, disfruten su vida y dejen el rencor Así soy yo, llena de amor si me están amando Mi corazón solo ha aprendido a brindar amor Así soy yo, una mujer que ha entregado todo Y aun con dolor he dado amor porque así soy yo Si estoy mal se ríen, si estoy bien murmuran, ay que puedo hacer Tener contento al mundo me ha sido imposible y ya me cansé Hoy he decidido que antes que cualquiera, primero estoy yo Para que critican, disfruten su vida y dejen el rencor Así soy yo, llena de amor si me están amando Mi corazón solo ha aprendido a brindar amor Así soy yo, una mujer que ha entregado todo Y aun con dolor he dado amor porque así soy yo Así soy yo, sencilla y amable como ninguna Y si les molesta, pues me resbala Así soy yo Siéntate hijo mío, necesito hablarte Hoy me atreví a contarte lo que ha sido de mi vida Y todo ha sido muy duro antes de que nacieras Pero llegaste tú y me llenaste de alegría Yo era solo una niña con sueños e ilusiones Un hombre lindo llegó a mi vida despertando mis pasiones Beso tras beso hicieron que perdiera hasta la razón Olvidé los consejos de mis padres, me envolvió la pasión Me enteré que tú vendrías un infierno presentía Como enfrentaría a mis padres, que tristeza de fraudarlos Yo era todo para ellos Yo era su vida Pero debí enfrentar el mundo Fui primero donde él Tu padre se ha enojado Dijo él no puede nacer Me desgarro el corazón Ayudarme se negó Pero yo quería tenerte Tú eras toda mi ilusión No llores hijo mío Déjame abrazarte Sé que mucho preguntas quién será tu padre Si él nunca se preocupó ¿Qué te preocupa a ti? Soy tu padre y madre y tú eres todo para mí Tú y yo tuvimos suerte, mis padres te aceptaron Al principio les veo muy duro, pero al fin me apoyaron Ya ves como te quieren tus abuelos con todo el corazón A muchas las echan a la calle sin tener compasión Me enteré que tú vendrías un infierno presentía Como enfrentaría a mis padres, que tristeza de fraudarlos Yo era todo para ellos Yo era su vida Pero debía enfrentar el mundo Yo no sabía qué hacer Tu padre se ha enojado No quiso verte crecer Pero no guardé el rencor Todo esto lo ve Dios Él no nos ha hecho falta Y tú tampoco haces señor Hijo no te pongas triste Alza la frente mi amor Salgamos adelante Para eso estamos los dos Te conocí vida mía Y me entregaste tu amor Y la hoguera de mi vida Que permanecía apagada De repente se encendió Y con tu calor y tu belleza Tu sonrisa angelical Te apareciste en mi vida Para sanar mis heridas Y calmar mi soledad Y hoy me dices que te vas, te vas Y aunque mucho me quisiste Y aunque mucho me quisiste Respeto tu decisión Y guardo en mi corazón La ternura que me diste Y aunque ya no te veré jamás Y te vas como viniste Yo le suplico al Creador Que te dé su bendición Aunque voy a estar muy triste La razón de tu partida Jamás te preguntaré Al contrario te agradezco Por los felices momentos Que contigo disfruté Yo te juro vida mía Que jamás te olvidaré Porque en mi alma y mi lecho Y en mi corazón deshecho Tú estarás mi ángel Tú estarás mi ángel, mi bien Y hoy me dices que te vas, te vas Aunque mucho me quisiste Respeto tu decisión Respeto tu decisión Y guardo en mi corazón La ternura que me diste Y aunque ya no te veré jamás Y te vas como viniste Yo le suplico al Creador Que te dé su bendición Aunque voy a estar muy triste Aunque voy a estar muy triste Y aunque ya no te veré jamás Y te vas como viniste Yo le suplico al Creador Que te dé su bendición Aunque voy a estar muy triste Y te vas como viniste Te vas como viniste ¡Vale a mí! ¡Que te vas como viniste! ¡Vale a mi corazón! Hola linda, ¿cómo estás? Me alegra tanto verte No sé cómo decirte, qué tonto fui al perderte ¿Cómo ha pasado el tiempo? Quizá ya me olvidaste Pero yo no he podido, amor vuelve a aceptarme Aunque el tiempo ha pasado y dejamos de vernos Yo siento aquí a mi lado, tus caricias, tus besos Nunca he sido feliz, tu ausencia me ha marcado Intenté enamorarme y todo me ha fallado Si tú me dices que sin mí no has podido ser feliz Es porque a nadie en el mundo amaré como yo a ti Entonces olvidemos todos los problemas que tenemos Y si tanto nos amamos, vamos a empezar de cero Ya todos mis errores muy duro he pagado Este horrible mal genio que nos ha maltratado Te prometo desde hoy, seré más tolerante Pero dime mi amor, que no vuelves a marcharte Ni que estuviera loco, no pasa por mi mente Aunque te suene raro, extrañe tus regaños Tenías mucha razón, te di muchos motivos Voy a portarme bien para siempre estar contigo Si tú me dices que sin mí no has podido ser feliz Es porque a nadie en el mundo amaré como yo a ti Entonces olvidemos todos los problemas que tenemos Y si tanto nos amamos, vamos a empezar de cero Si tú me dices que sin mí no has podido ser feliz Es porque a nadie en el mundo amaré como yo a ti Entonces olvidemos todos los problemas que tenemos Y si tanto nos amamos, vamos a empezar de cero Hey mami, que es lo que tienes, que es lo que te pica Mamacita Algo muy raro siento por aquí Algo muy raro que me pica por acá Te tienes loca y no sé qué será Lo que me pica por delante y por detrás Algo muy raro siento por aquí Algo muy raro que me pica por acá Te tienes loca y no sé qué será Lo que me pica por delante y por detrás Quiero encontrar un papito que pueda con sus manos suaves Mi cuerpo rascar Y que me rasque todo lo que quiera Porque este pica pica no lo puedo aguantar Si sigo así con este pica pica Seguro que muy pronto me voy a enloquecer Quiero que venga muy pronto papito Me rasque por delante y me rasque por detrás Quiero que venga muy pronto papito Me rasque por delante y me rasque por detrás Ay me pica por aquí Ay me pica por allá Ay me rasca por aquí Ay me rasca por allá Ay me pica y me pica 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 Mami, si te pica, el terraco por delante y por detrás Mami, dime donde es terraco chica, llegó el parmero 507, donde te pica Se siente convencida que algo significa, vamos para encima que el parmero se aplica Algo muy raro siento por aquí, algo muy raro que me pica por acá Me pones loca y no sé qué será, lo que me pica por delante y por detrás Algo muy raro siento por aquí, algo muy raro que me pica por acá Me pones loca y no sé qué será, lo que me pica por delante y por detrás Quiero encontrar un papito que pueda con sus manos suaves mi cuerpo rascar Y que me rasque todo lo que quiera porque este pica pica no lo puedo aguantar Si sigo así con este pica pica, seguro que muy pronto me voy a enloquecer Quiero que venga muy pronto papito, me rasque por delante y me rasque por detrás Quiero que venga muy pronto papito, me rasque por delante y me rasque por detrás Ay me pica por aquí, ay me pica por allá Ay me rasca por aquí, ay, ay me rasca por allá Ay me pica, ay me pica Ay me pica, ay me pica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No van a entender, pero por ella yo no siento nada, ni duermo con ella, duermo en otra cama, me tienes que creer. Yo necesito saber la respuesta, la gente comenta y la intriga me quema, dime por favor. ¿Cómo es posible que vivas con ella bajo el mismo techo y que no hagan el amor? Pero yo duermo en la piel de los niños. Es posible que tú no me creas, pero es que te vi y ahora por ella no siento pasión. Cuando yo llego cansado a mi casa, pura cantaleta y con eso me aleja, y solo pienso en ti mi amor. El tiempo dirá quien miente, las chismosas que dañan tu mente, el tiempo dirá quien miente y no soy yo. El tiempo dirá quien miente y no soy yo. Yo necesito saber la respuesta, la gente comenta y la intriga me quema, dime por favor. ¿Cómo es posible que vivas con ella bajo el mismo techo y que no hagan el amor? Es posible que tú no me creas, pero es que te vi y ahora por ella no siento pasión. Cuando yo llego cansado a mi casa, pura cantaleta y con eso me aleja, y solo pienso en ti mi amor. El tiempo dirá quien miente, las chismosas que dañan tu mente, el tiempo dirá quien miente y no soy yo. El tiempo dirá quien miente, de las chismosas que dañan tu mente El tiempo dirá quien miente, y no soy yo Ay Dios mío que decepción siento de solo escucharte No sé con qué cara te atreves a volver a molestarme Cuando te vi mi cariño demostraste indiferencia Te burlaste de mis besos y hoy no quiero tu presencia Tan solo pídele al cielo que en tu vida no haya alguien Que te cubre todo, todo lo que un día hiciste cobarde Por favor desaparece que hoy no estoy para aguantarme Que me engañes y que quieras de nuevo solo burlarme Quiero que te quede claro que si acepto hablar contigo Es para reconfirmarte que hoy no quiero tu cariño El pasado ya es pasado y ahora tengo a otra persona Que llenó mi vida triste y que me lleva hasta la gloria Tan solo pídele al cielo que en tu vida no haya alguien Que te cubre todo, todo lo que un día hiciste cobarde Que te cubre todo, todo lo que un día hiciste cobarde Que te cubre todo, todo lo que un día hiciste cobarde Y me engañes y que quieras de nuevo solo burlarme Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Sé que te alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de labios pa' afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que primero me lleve la muerte Hagas lo que hagas, a mi mañana no vas a poder Tú jugaste mal, te quieres que haga, te tocó perder Con trampas y engaños no se llega lejos y al final se cae Le doy gracias a Dios que actúe de buena fe y eso es lo que vale Muérdete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga Muérdete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña, te tocó perder, conmigo no vas a poder Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Sé que te alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de labios pa' afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que primero me lleve la muerte Hagas lo que hagas, a mi mañana no vas a poder Tú jugaste mal, te quieres que haga, te tocó perder Con trampas y engaños no se llega lejos y al final se cae Le doy gracias a Dios que actúe de buena fe y eso es lo que vale Muérdete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga Muérdete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga Envidia, 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 me tienes envidia Envidia, envidia, lo tuyo es envidia Ay, de andar a pie y estar sin plata estoy cansada De ser segundo plato en esta relación Que si salgo, que si bailo, él me regaña Se cree muy macho pero a mí ya me canso Ya me aburrí de perdonarlo tanto Sus borracheras, sus mujeres, su traición Ni un libretista tiene tantas historietas Ni como hombre me llega al talón El que es, no deja de ser Ay, por culpa de un mal hombre me humillé como mujer El que es, no deja de ser El que es perro siempre es perro y llega perro a la vejez Ay, mantenido Lady Juliana, con despecho se canta mejor A las mujeres las mantiene pisoteando Yo que una de esas lo confieso fue un error Solo presume con sus cuentos reforzados Si hasta los tenis la mamá se los compró Ya me aburrí de perdonarlo tanto Sus borracheras, sus mujeres, su traición Ni un libretista tiene tantas historietas Ni como hombre me llega al talón El que es, no deja de ser Ay, por culpa de un mal hombre me humillé como mujer El que es, no deja de ser El que es perro siempre es perro y llega perro a la vejez El que es, no deja de ser Ay, por culpa de ese perro me humillé como mujer El que es, no deja de ser El que es perro siempre es perro y llega perro a la vejez Me dices que regrese Que no me has olvidado Que aunque han pasado meses Aún me sigues amando Te voy a contestar No seas tan descarado No seas tan descarado Porque ya te olvidé Que cuál es tu cuento Con lágrimas de sangre te rogué Que ya no me pegaras Que no me maltrataras No como se te ocurre Contigo no volveré Corazoncito Ya no me dueles más ¿Por qué y para qué? ¿Qué quieres tú? Si cuando quise no estuviste Y mira tú Como un loco rogando Como un niño llorando Que regrese a tu vida Y te perdone Y mira tú ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es tu cuento? Con lágrimas de sangre te rogué Que ya no me pegaras Que no me maltrataras No como se te ocurre Contigo no volveré No como se te ocurre Contigo no volveré Aún no logro reponerme De un suceso lamentable De lo triste que me deja Haber perdido a mi madre No hace mucho sonreía Y yo feliz cuando me hablaba Esa voz no se me olvida Esa voz no se me olvida Ni su cálida mirada Eternidad Cielo distante Que de ella me separa No le digas No le digas a mi madre De mi pena Que descanse en paz Por siempre Su alma buena Hoy que no diera Por tenerla Con mi padre Al lado mío Si viviera Si viviera Fuera todo Tan distinto No sería nuestro hogar Tan solo y frío Dame fuerza Dios bendito Para seguir adelante Por el camino correcto Hasta cuando tú me llames Su bendición Como extraño Y cuando me corregía Que oportuno Sus regaños Me formaron Me formaron Me formaron En la vida No supe corresponderle Como lo había merecido Y ahora vengo a valorarla Cuando no puedo abrazarla Cuando ya no está conmigo Eternidad Cielo distante Que de ella me separa No le digas a mi madre De mi pena Que descanse en paz Por siempre Su alma buena Hoy que no diera Por tenerla Con mi padre Al lado mío Si viviera Fuera todo Tan distinto No sería nuestro hogar Tan solo y frío Dame fuerza Dios bendito Para seguir adelante Por el camino correcto Hasta cuando tú me llames Hasta cuando tú me llames Mañana a esta hora Quiero haberte olvidado Mañana a esta hora No quiero verte más No quiero que tú vuelvas A cruzarte en mi camino Lo he dicho muchas veces Pero es esta y ya no más Yo espero que mañana No tengas arrepentido De todo lo que hiciste Tú conmigo y muchas más Yo espero que mañana No te sientas tan dolido Porque volver contigo No lo creo nunca más Por último te digo Que no me pongas nunca Por delante a mis hijos Para lastimada Porque ellos hoy no entienden La clase de hombre que eres Pero tarde o temprano A ti te lo dirán Yo espero que mañana No tengas arrepentido De todo lo que hiciste Tú conmigo y muchas más Yo espero que mañana No te sientas tan dolido Porque volver contigo Yo no lo creo nunca más Yo espero que mañana No tengas arrepentido De todo lo que hiciste Tú conmigo y muchas más Yo espero que mañana No te sientas tan dolido Porque volver contigo No lo creo nunca más No te sientas tan dolida No recibirás Va a dar a abrazarla Porque no podrás ¡Elletón! ¡Legis y Juliana! ¡Elletón! ¡Legis y Juliana! Llega la noche buena, todo el mundo a celebrar Con familia, con amigos, lo vamos a festejar Ahí viene Emilia corriendo, la mentira es la fresca ya Los vecinos traen los puñuelos, y ahora que un hijo va a celebrar Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un tencito atrás Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un tencito atrás Y si te quedo gustando, pues volvámoslo a cantar Y si te quedo gustando, pues volvámoslo a bailar Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un tencito atrás Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un tencito atrás Cantando con sabrosura Y Colombia no goza, con Gabrielito y Henry Escobar Jr. ¡Legis y Juliana! 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 Y llegó Lady Juliana ¡Legis y Juliana! ¡Legis y Juliana! Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un tencito atrás Poniendo la mano en la cabeza, tum tum un tencito atrás Y si te quedo gustando, pues volvámoslo a cantar Y si te quedó gustando pues volvámoslo a bailar Poniendo la mano en la cabeza, tuntun, un trencito atrás Soñando poniendo la mano en la cabeza, tuntun, un trencito atrás Ay, de andar a pie y estar sin plata estoy cansada, de ser segundo plato en esta relación Que si salgo, que si bailo, él me regaña, se cree muy macho pero a mí ya me canso Ya me aburrí de perdonarlo tanto, sus borracheras, sus mujeres, su traición Ni un libretista tiene tantas historietas, ni como hombre me llega al talón El que es, no deja de ser, ay, por culpa de un mal hombre me humillé como mujer El que es, no deja de ser, el que es perro siempre es perro y llega perro a la de que es Ay, mantenido Lady Juliana, con despecho se canta mejor A las mujeres las mantiene pisoteando, yo que una de esas lo confieso fue un error Solo presume con sus cuentos reforzados, si hasta los tenis la mamá se los compró Ya me aburrí de perdonarlo tanto, sus borracheras, sus mujeres, su traición Ni un libretista tiene tantas historietas, ni como hombre me llega al talón El que es, no deja de ser, ay, por culpa de un mal hombre me humillé como mujer El que es, no deja de ser, el que es perro siempre es perro y llega perro a la de que es El que es, no deja de ser, ay, por culpa de ese perro me humillé como mujer El que es, no deja de ser, el que es perro siempre es perro y llega perro a la de que es Ahora que la vida nos sorprende, con pruebas tan duras de soportar Te pido ten valor para ser fuerte, que siempre lo malo tiene un final Después de la tempestad tendrá la calidad La lluvia pronto, pronto cesará La vida nos tendrá un mejor mañana El sol, un mejor día brillará Dios nos dará siempre la oportunidad De levantarnos fuertes y comenzar A recorrer el tiempo que quedó atrás Ahora es el momento para pensar De todo en esta vida tiene un porqué Siempre hay un motivo para vencer Piedras en el camino aparecerán Pero tu amor y el mío los vencerán Ahora La hora que la crisis nos tortura Es tiempo también para demostrar Que no es malo haber caído bajo Pues siempre nos podremos levantar La vida nos tendrá muchas sorpresas Y de ellas debemos aprender Sufrir también es parte del tema Y con amor todo se puede resolver Dios nos dará siempre la oportunidad De levantarnos fuertes y comenzar A recorrer el tiempo que quedó atrás Ahora es el momento para pensar De todo en esta vida tiene un porqué Siempre hay un motivo para vencer Piedras en el camino aparecerán Pero tu amor y el mío los vencerán Ahora Me dices que regrese Que no me has olvidado Que aunque han pasado meses Aún me sigues amando Te voy a contestar No seas tan descarado Porque ya te olvidé Y tú enterrado Estás en mi triste pasado ¿Por qué y para qué? ¿Qué quieres tú? Si cuando quise no estuviste Y mira tú Como un loco rogando Como un niño llorando Que regrese a tu vida Que regrese a tu vida Y te perdone Y mira tú ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es tu cuento? Con lágrimas de sangre te rogué Que ya no me pegaras Que no me maltrataras No como se te ocurre Contigo no volveré Corazoncito Ya no me dueles más ¿Por qué y para qué? ¿Qué quieres tú? Si cuando quise no estuviste Y mira tú Como un loco rogando Como un niño llorando Que regrese a tu vida Y te perdone Y mira tú ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es tu cuento? Con lágrimas de sangre te rogué Que ya no me pegaras Que no me maltrataras No como se te ocurre Contigo no volveré No como se te ocurre Contigo no volveré No como se te ocurre Gracias por ver el video.